Bueno, yo creo que vamos a empezar. Bueno, gracias por la espera, los diez minutos. Y gracias sobre todo por estar hoy aquí. La conferencia hoy será parte en español, parte en inglés. Hay auriculares para traducción simultánea afuera, por si alguien quiere cogerlos. Están disponibles. Y permítanme empezar con un pequeño vídeo de la Fundación para que entiendan quiénes somos y qué es lo que hacemos. La Fundación Innovación Bank Inter busca impulsar la creación de riqueza sostenible en España a través de la innovación y el emprendimiento, convirtiéndolos en la herramienta crítica para la creación de valor en la sociedad española. Alineada con los principios de Bank Inter, la Fundación abarca esta innovación desde todas las perspectivas posibles. Difunde el conocimiento a través del Pewter Trends Forum, think tank internacional especializado en innovación. Los expertos que lo forman se reúnen dos veces al año para detectar y analizar las tendencias que cambiarán nuestro futuro próximo. La Fundación apoya la educación mediante la difusión de la innovación y el emprendimiento entre las universidades españolas y los presenta como una solución para las nuevas generaciones con su programa Academia. Además, pretende estimular una actitud proactiva utilizando una metodología participativa. El apoyo al emprendimiento español viene de la mano de emprendedores. Este programa, junto a Bank Inter Capital Riesgo, invierte en startups de alto potencial, fomentando así el ecosistema emprendedor español. Además, la Fundación apoya el crecimiento de la mediana empresa española. En colaboración con el ISEX y Círculo de Empresarios, el programa Creciendo.es ayuda a las empresas españolas a ser más grandes, lo que mejorará su competitividad, productividad e internacionalización. Más información sobre Fundación Innovación Bank Inter en www.fundacionbankinter.org. Como ven, una fundación diferente, centrada en la promoción de la creación de riqueza sostenible en España a través de la innovación, el emprendimiento y también la competitividad. Y diferente también por algo que ha caracterizado a Bank Inter durante muchos años. Saben de sobra el foco que el banco tiene en la tecnología, la calidad y la innovación. Y esa innovación decidimos trasladarla a la sociedad a través de la fundación desde 2003. Y no sé si está la presentación. Bueno, creo que menos sí. Bueno, la fundación, como decía, nació en 2003 con el programa del Future Transforming, del cual hoy queremos compartir parte de la esencia con todos ustedes. y donde el objetivo es rodearnos del mejor talento en todas partes del mundo y ser capaces de, con ellos, identificar aquellas tendencias que cambiarán nuestro futuro y ser capaces también de ver qué oportunidades y qué amenazas hay para España en concreto sobre esa gran tendencia. Con academia lo que hacemos es trasladar eso que aprendemos en el Future Transforming a la comunidad universitaria. 11 universidades en España, donde trabajamos codo a codo para llevar a los alumnos no solo un material diferente, sino también una forma diferente de hacerlo. Emprendedores, igual que mucha gente en España, apoyamos el emprendimiento, pero lo hacemos invirtiendo. Hay muchas iniciativas de apoyo al emprendimiento en España, pero inversores no hay tantos. Nosotros llevamos ya 25 startups apoyadas, 26, ayer formalizamos la número 26, lo cual nos convierte en los últimos años en uno de los actores más activos. Y Creciendo, que es un programa que hacemos, como decía el vídeo, junto con el ICEX y con el Círculo de Empresarios, donde el objetivo es apoyar a la empresa que factura entre 50 y 300 millones, que en España es una empresa muy buena, pero escasa. Así que apoyamos a 100 empresas a lo largo de 5 años y sobre todo generamos material, contenido para las otras 3.000 empresas que están en esos rangos de facturación. Algo que caracteriza a la Fundación, y desde el fondo imagino que no se leerá, pero algo que caracteriza a la Fundación es que nos tratamos de rodear en todos los aspectos que podemos del mejor talento del mundo. Y un ejemplo de ello es nuestro propio patronato, donde nos rodeamos de gente como Chris Mayer, que ahora presentaré a continuación, o dos presidentes de universidades americanas, ex CEO de Vodafone Alemania, CEO o presidente no ejecutivo de UWPP, emprendedores, legisladores, todo tipo de perfiles. Y todos tienen una cosa en común y es que colaboran con nosotros pro bono. Nos dedican una muy buena parte de su tiempo porque creen en lo que hacemos y creen en la necesidad de hacer esto en España. Es un patronato distinto también, porque la mayor parte de los patronatos, las fundaciones corporativas, son todos directivos y desdirectivos de la Casa Matriz, y aquí solo un tercio de ellos vienen del banco. Como decía, el Future Transform tiene como objetivo rodearnos del mejor talento. Me gusta mucho una frase, la persona más inteligente siempre trabaja para otro. Bueno, pues lo que tratamos de hacer es identificarlos. Han participado ya con nosotros a lo largo de todos estos años más de 470 expertos, desde científicos muy conocidos, algún premio Nobel, varios premios Príncipe de Asturias, directivos de las empresas más grandes del mundo y de las más pequeñas, legisladores, académicos, y a todos ellos les pedimos que nos digan en torno a qué tendencia se va a generar riqueza. Una vez que tenemos la tendencia identificada y votada por ellos, nuestro trabajo es traer a 30 de los mejores expertos en torno a ese tema desde un punto de vista multidisciplinar. Y los juntamos en Madrid durante dos días con dinámicas diferentes a las que están acostumbrados. En lugar de hacer muchas charlas, hacemos mucha interacción hasta que conseguimos sacar algo distinto a lo que la mayor parte de la gente hace. Pero el objetivo de la Fundación es al final que eso acabe llegando a la sociedad. Por eso todo lo que aprendemos con ello se refleja en publicaciones o lo llevamos a publicaciones en español e inglés, por supuesto mucho material audiovisual y conferencias. La conferencia de hoy, de hecho, es una de esas conferencias. Pero una conferencia especial porque pasado mañana, el jueves y el viernes, hablaremos de salud digital. Y lo que hemos pedido es a dos de los expertos que participan en el foro a final de la semana, compartan con nosotros sus inquietudes y su visión de hacia dónde vamos en este mundo de la salud digital. Como siempre hacemos en este tipo de conferencias, queremos combinar el conocimiento de los expertos con lo que está ocurriendo también en España. Y hemos pedido también a dos emprendedores, dos startups muy buenas ambas, españolas, que compartan también su experiencia con todos ustedes. Algo que caracteriza a los eventos de la Fundación es que tratamos que sean lo más dinámicos posibles. Así que les pido que desde ya, desde que empiecen a escuchar los expertos, piensen en preguntas o en qué cosas les gustaría debatir con ellos, porque al final tendremos espacio para ese debate. El Think Tank, bueno, todo el material que generamos obviamente está colgado en nuestra web y el Think Tank es de los mejores Think Tanks en el mundo en ciencia y tecnología según la Universidad de Pensilvania. El número 26, el primero en España. Con lo cual, os puedo asegurar que la calidad de las personas que hoy participan está al máximo nivel. Y sin más, permítanme presentarles a las tres personas que van a empezar. Y voy a sacar la chuleta para no dejarme nada, porque son currículums abultados. El primero de ellos es Chris Meyer. Y si me permiten esta parte, la voy a hacer en inglés, para que ellos también entiendan lo que leo de ellos. Bueno, ahora que ya estoy en inglés, os quiero agradecer una vez más haber venido hoy. Y es un placer. Chris Meyer es consejero delegado de NERF y patrono de la fundación desde el principio. Siempre he dicho que es el corazón del FTF. Ayuda a lo largo de todo el proceso para que identifiquemos las tendencias, las personas y diseña una conferencia muy especial para nosotros, de tal forma que sacamos lo máximo de los expertos, cosa que no es fácil. Él es el fundador de Monitor Talent y antiguamente era el CEO de Monitor Network, una nueva edición del grupo Monitor. Ha trabajado en el FTC desde el principio. Ha publicado varios libros y su cuarto libro, Con los pies en el sol, versa sobre cómo el capitalismo va a evolucionar frente a cuando el peso de las economías pivote en torno a las economías en desarrollo. Según el New York Times, ha sido uno de los mejores libros del 2012. Chris, muchas gracias por venir. Y ahora, Gotam Yagi. Es director de EY. Es líder global en servicios fiscales y consejo. Lleva más de 20 años trabajando allí. Sobre todo, ha estado centrado en liderazgo de pensamiento, en innovación disruptiva. Y al mismo tiempo, lidera en el ámbito laboral, economía contextual y en análisis estadístico. Empezó como asociado de analista en el Instituto Pearson en economía internacional. Y a lo largo de su carrera ha recabado muchísimo conocimiento sobre el mundo de la salud y otros sectores también. Muchísimas gracias, Jack Gotam. Y luego tenemos a Russell Howard, que es científico en comercialización, tecnología de la comercialización, y consejo delegado de Potview Inc. Es un consejo delegado con mucha experiencia, que ha liderado con éxito distintas empresas públicas y privadas y ha publicado más de 150 revistas especializadas y es miembro de distintas fundaciones y consejos en Estados Unidos y en el resto del mundo. Hoy Russell trabaja en Sydney con Newcon para sacar genoma y anticuerpos para el mundo que sean asequibles. Se está comercializando un nuevo genoma para ofrecer servicios basados en la medicina personalizada. Muchas gracias a los tres por haber venido. Esta primera parte de la conferencia, como digo, se va a hacer con estos tres señores. Y luego tendremos un ratito de interacción y por último tendremos a las dos startups que presentaré después. ¿Vale? Muchas gracias. Chris. Buenas noches. Muchas gracias por venir. ¿Cuántos de los que necesitan los cascos los tienen? Bueno, no lo puedo preguntar en español, pero ponerte, que es lo que tendría sentido. Levantad la mano, los que aquí presentes, de alguna manera trabajáis en el mundo de la salud. Levantad la mano. Más de la mitad, un poquito más de la mitad. Bien, ¿cuántos creéis que la industria, el sector sanitario es único en su especie? Vale, pues la mitad de los que estáis en el mundo de la salud. Bueno, pues normalmente si le preguntas a la gente, si piensas que vives en un sector único en su especie, todos levantan la mano, porque la regulación, las leyes, siempre hacen que una industria sea especial, porque la industria se tiene que adaptar a las leyes, a las normas del juego. Quiero hablar de en qué aspectos el sector de la salud se parece a todos los demás. Yo creo que estamos en una época en la cual todos los sectores son intensivos en datos. La dataficación lo llamo yo. En la década de, desde 1920 hasta 1950, las economías avanzadas fueron electrificando, ¿no? La electricidad pasó a estar disponible en cualquier lugar, para cualquier actividad económica, y al final incluso también en los hogares. Y ahora, en el mundo de la información, estamos pasando por un proceso parecido. Todos los negocios tienen que aprender a usar los datos como un factor de la producción, igual que nos hemos adaptado a la energía y a otros factores al principio de la revolución industrial. Ahora todos tenemos que saber cómo funcionar con datos. Desde este punto de vista, los negocios están añadiendo sensores para buscar nuevos datos, y estos datos los conectan a redes, de tal forma que todo el mundo tiene acceso a los datos. Y luego, a través del procesamiento de datos, sacan conclusiones. Y esto lo utilizan para dar feedback a las personas que trabajan en su industria, en sus operaciones, para decirles, mira, esto lo estás haciendo bien, esto no funciona tan bien. Y en muchos casos, estos datos se comparten para ver cuáles son las mejores prácticas y para aprender en conjunto más rápido de lo que cualquier persona o empresa puede conseguir por su cuenta propia. Entonces, sensores, redes, inteligencia, compartir... Todo esto está pasando en todos los sectores. Y en el sector de la salud también, obviamente. Dicho esto, en cada sector se funciona de forma diferente según los modelos que tengan de crear valor y las restricciones de la normativa, el conocimiento, las prácticas, todo eso moldean cómo se funciona. En el FTF muchas veces tenemos esta pregunta en las conversaciones, esta larga tendencia de la dataficación. ¿Qué impacto tiene en una industria, en un sector, en un segmento particular? Lo que ha dicho el evento que ha descrito Sergio que vamos a hacer esta semana está centrado en la salud digital. Y esto que veis aquí es la arquitectura de la reunión porque la salud digital, bueno, es un cajón desastre como término. Por eso hemos entrevistado a distintos expertos para saber qué significaba. Hemos entrevistado a distintos expertos, incluyendo los dos que tenemos aquí, para ver cuál es la definición. Y ahí tenemos, pues, feedback encerrado, big data, aprendizaje automático, desarrollo de modelos de negocios, nuevas formas de monetizar los datos, salud pública, MR, que son los historiales de los pacientes electrónicos. Y los cambios conductuales, feedback, cómo podemos cambiar los comportamientos de la gente. En los próximos días, la reunión va a estar estructurada para aunar todas estas perspectivas y el objetivo es llegar a un plan para que los beneficios de la salud digital lleguen antes de lo que pasaría de lo contrario. Esta noche, no podemos dar la vuelta completa a este círculo, pero sí que os vamos a dar dos cápsulas muy centradas. Kotham trabaja para el Einstein Young y es el director mundial en salud. Lleva en este puesto más de 10 años. Y Kotham va a hablar de cuál es el estatus quo hoy, la dirección, los vectores que nos están ayudando a progresar. Y Russell, que yo conocía desde que trabajaba en Maxigen, una empresa de screening de otro tiempo, si no recuerdo mal, compartirá con nosotros dónde podría llevarnos la salud digital en un futuro. Kotham, tienes la palabra. Vale, como ha dicho Chris, voy a hablar de qué nos espera en el horizonte. Vamos a hablar de lo que hemos visto hasta ahora, en los últimos 5 o 10 años. Hemos visto que el mundo de la salud está siendo muy disruptivo durante 10 años. Bueno, que viene cuando he visto que no había tanta gente que levantaba la mano cuando hemos dicho, ha preguntado si la salud es muy especial. Porque hablando con la gente, muchas veces la gente nos ha dicho eso. Somos distintos, el mundo de la salud es tan distinto, esto ha pasado en otras industrias, pero no va a pasar aquí o no va a pasar al mismo ritmo. Y la realidad es que ya vemos que esto no es así, que tenemos que repensar la salud. Y sí que estamos llegando a esto de la salud 2.0. Hay muchos cambios que estamos viviendo, pero si lo simplificamos, podemos ver dos tendencias por detrás de todos estos cambios en la superficie. El primero, el coste. El coste de la salud está en una trayectoria insostenible. Y esto lo vemos en todo el mundo. Ya se gastan, ya supone el 10% del PIB mundial el gasto de salud. Y el ritmo al que crece es más alto que el ritmo al que crece el PIB. Por tanto, no es sostenible. Y nos lleva a, bueno, nos aboca a muchas reformas. Ya no puede ser un servicio gratuito. No se puede pagar por volumen, sino más bien por ejercicio, por valor. ¿Y por qué? Pues por las enfermedades crónicas, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, todo esto. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Comportamientos. Y aquí entra la segunda tendencia importante del comportamiento de esto. Estos dos bloques son independientes. No tenían que darse a la vez. Pero la realidad es que se están dando a la vez. Y esto es lo que hace que estamos en un momento muy especial de la evolución de la industria de salud. Porque con el primer bloque vemos que esa tendencia, vemos que se crea el problema. El segundo bloque es una tendencia que nos da la solución. Porque gracias a Big Data podemos mejorar comportamientos, podemos facilitar la prevención, podemos ayudar a los pacientes para que se conviertan en consumidores. Estamos pasando de la salud 1.0 a la 2.0. Eso significa que la salud es algo que antes solo nos daban en hospitales, centros sanitarios. Y ahora cada vez más donde esté el paciente se puede dar salud, servicios sanitarios, gracias a la tecnología. Antes nos centrábamos en el tratamiento. Te esperas hasta que alguien esté enfermo y entonces le tratas. Pero es que es mucho más barato, sobre todo con enfermedades crónicas, evitar que una persona tenga una enfermedad crónica. Por eso tenemos que gestionar y prevenir las enfermedades crónicas. Es mucho más efectivo en costes. Entonces la salud era para las empresas de salud, pero ahora ya no se ve eso tanto. Y muchos aquí en la sala, he visto varias personas que no alzaban la mano cuando preguntaba si trabajan en el mundo de la salud. Entonces hay empresas tecnológicas y muchas otras que están entrando a trabajar en el mundo de la salud. Y luego, como ha mencionado Cris, necesitamos modelos de negocio nuevos. Los de ahora no van a ser relevantes. Estamos viendo mucha experimentación. Es una diapositiva muy densa, pero estamos familiarizados con todo esto por separado. Son cosas que están pasando, las hemos visto. ¿Y ahora de qué voy a hablar? Bueno, ¿qué nos espera? Bueno, pues cuatro cosas. Solo quiero introducir un par de conceptos para haceros pensar. No es una lista extensiva. Pasan otras cosas, pero bueno, para que os vayáis haciendo una idea de lo que nos esperan los próximos años. A ver, los cuidados sanitarios, ¿cómo los conocemos a día de hoy? Los cuidados sanitarios hoy y durante toda la vida pues ha sido ver los síntomas de los pacientes que le llegan y con estos pacientes tienes que hacer esta prueba. Si los resultados de esta prueba están dentro de este rango, haces esto. Si están en este otro rango, haces este otro rango. Y luego recomiendas un medicamento u otro, cirugía o no. Entonces, los cuidados sanitarios consisten en seguir ese protocolo, todas esas condiciones. Y cuando hablamos del mundo digital y de la salud digital, la gente dice, bueno, si es if, then, no sé cuántos, si entonces tal. Eso se llama algoritmo. Bueno, un médico diría que es un protocolo, pero básicamente es eso. Seguir un algoritmo. Y si es así, ¿qué sabemos de los algoritmos? Bueno, pues que las personas pueden implementar algoritmos, pero que las máquinas, la inteligencia artificial, lo puede hacer mucho mejor. Y si hablamos, por ejemplo, de los costes, si son insostenibles, bueno, ¿qué hay detrás de los costes? La capacidad de ofrecer cuidados sanitarios. Por ejemplo, yo tengo unos síntomas. Voy al hospital y un médico allí me puede recomendar algo muy diferente de lo que haría un médico en otro hospital o en otra región. ¿Por qué? Depende del médico. Esa es la imperfección humana y eso es súper costoso para el sistema porque no está estandarizado. No hay ningún motivo por el cual los cuidados sanitarios que hacen las personas hoy no lo puedan hacer máquinas en un futuro. Si lo hacemos sin inteligencia artificial, sin algoritmos, bueno, pues, o sea, con inteligencia artificial y algoritmos se ahorraría muchísimo dinero. Luego, también he trabajado sobre el futuro del trabajo y obviamente esto se ve en el mundo de la salud. Todos nosotros tenemos trabajos. Yo pienso, este es mi trabajo. ¿Y ese trabajo qué es? Pues un grupo de competencias, de aptitudes y de tareas. Y Cris hablaba de que el mundo de la salud no es diferente de otros. Pensemos en el mundo del ocio. Hay mucho contenido que se ha ido desmembrando con el mundo digital. Ya no tienes que comprar un CD. Te puedes llevar una canción en iTunes. Y de la misma forma, los empleos se van a ir desmembrando en tareas. Por ejemplo, en el mundo de la salud ahora veremos qué tarea tienen que llevar a cabo las personas. ¿Cuáles tienen que hacer las máquinas? ¿Cuáles pueden hacer mejor? ¿Qué tarea la puede hacer un médico, un farmacéutico? Como digo, se va a ir desmembrando todo. Entonces, ¿cuál es el papel de las personas? Bueno, siempre hay un papel que pueden desempeñar las personas. Una vez más, si nos centramos en muchas otras fases, por ejemplo, los cajeros. se inventaron hace décadas, se inventaron hace décadas y sigue habiendo personas cajeros en las sucursales. También hay autopiloto, pero sigue habiendo un piloto, una persona. Nunca va a haber un avión completamente en piloto automático porque hace falta una persona que lo supervise siempre. Entonces, hace falta una persona para dar contexto, para interpretar los resultados, para saltarse el algoritmo, para dar empatía, que es una parte muy importante del sistema de la salud y eso solo lo pueden hacer las personas, aunque Russell luego igual nos cuenta otra cosa. Pero de momento, yo creo que las personas desempeñan un papel fundamental. Al fin de cuentas, ¿qué hacemos? Permitir que las personas hagan lo óptimo, que es lo más eficiente también. Luego, la salud móvil. Hasta ahora, la salud móvil ha sido esto, el teléfono. Y bueno, yo no tengo un reloj smartwatch o una pulsera Fitbit, pero bueno, también es eso. Lo llamamos un teléfono, lo llamamos un reloj, pero en realidad, esas funciones están cada vez más marginalizadas. Estos dispositivos, ¿realmente qué son? ¿Y por qué son inteligentes? Porque tienen muchísimos sensores y el sensor sabe tanto sobre ti. ¿Dónde estás? ¿Con qué rapidez te mueves? ¿Si hay luz o no a tu alrededor? Notan muchísimas cosas. Y por eso, son súper valiosos en el mundo de la salud, porque nos dan muchísimos datos sobre qué hace el consumidor o el paciente en tiempo real. Eso es el mundo hoy. ¿Qué nos espera? Pues esos sensores, igual que hablamos del desmembramiento del trabajo, pues los sensores se van a desmembrar. Se van a implantar, los podemos llevar en la ropa, en las pulseras, en la piel. Hay empresas que ya están haciendo esto con tatuajes inteligentes. ¿Por qué es importante? Bueno, estamos hablando de comportamientos, de enfermedades crónicas. Sacas a la persona de la ecuación, por así decirlo. Hoy puedes medir la tensión sanguínea con una cosa que conectas al teléfono, pero te hace falta hacerlo, ¿no? Bueno, es la primera vez que lo hago, tal, pero durante un par de meses me aburro, ya no me apetece a tomarme la tensión. En cambio, pensad un sensor que puede estar en vuestro flujo sanguíneo que está midiendo la presión 24 horas al día, todos los días del año y que ve, y no lo mide un par de veces al día, sino que exactamente sabe dónde están los picos. Imaginaros que esto lo podemos cuadrar con todos los datos y tenemos el contexto. Y entonces, no solo la presión sanguínea, sino saber que me subía la tensión cuando subía las escaleras. Hay que preocuparse, pero bueno, podemos obtener muchos datos valiosos y ahí sacamos la debilidad humana de la ecuación. Hemos hablado de Big Data y de analítica, de la digitalización y la dataficación, mejor dicho, como ha dicho Chris, y lo vemos en el mundo de la salud. ¿Cómo se está implementando? Bueno, pues hay muchos datos del mundo de la salud. Hemos entrado en el mundo de Big Data y la salud. Gracias a ello, hemos dado un salto adelante gigante y nos hemos puesto a nivel del resto de sectores. Y ahora estamos intentando unir todos esos datos. Por ejemplo, los historiales de los pacientes. Si lo unes con los datos de las farmacias, de la genómica, pues te haces una composición del paciente muy amplia y el valor y potencial que tiene esto es poder decir ¿qué hacemos con ese 20% de los pacientes que supone el 80% de los costes? O sea, el 5% de los pacientes que supone el 95% del coste de salud. Si los podemos identificar y llegar a ellos antes de que lleguen al momento crítico en el hospital, ahorramos mucho dinero y eso es lo que queremos aquí. Y esto último que hemos hablado, hay muchísimos datos más, muchísimos datos de las pulseras Fitbit, de los relojes y todo eso está separado. Están pasando cosas súper novedosas en este ámbito pero en el lado de la derecha el sistema de salud de la salud actual no está integrándolo y el siguiente salto potencial va a ser este, cuando se una todo y tengamos el contexto de la vida real, intervenir y prevenir que no pasen cosas en tiempo real y conseguir influenciar en el comportamiento de la gente en tiempo real. Todo esto solo lo hacemos con datos en tiempo real y esto cambia la partida completamente. Por último, vivimos en la economía compartida, me he quedado en un Airbnb, he llegado unos días antes y iba por la ciudad en Uber que creo que antes no estaba pero ahora sí ya se funciona en Madrid. Pues es la economía compartida y lo vemos en nuestra vida diaria y creo que se puede aplicar perfectamente al mundo de la salud. Pensad en qué hacen las empresas de compartir. Hacen cuatro cosas bien. Uno, activos que están poco utilizados, por ejemplo, una habitación extra en tu casa que no se está utilizando. Oye, bueno, pues es que montas tu hotelito, por así decirlo y utilizas esa habitación o tu coche. 95% de las veces no estamos usando el coche, están ahí en el parking. Es un exceso de capacidad impresionante y por eso empresas como Uber, etcétera, intentan darle un uso eficiente. Pensad en el mundo de la salud. Todos los excesos que hay en los hospitales. Igual el hospital compra una máquina de resonancias magnéticas súper cara y el hospital de enfrente tiene una máquina exactamente igual y se usan un 20% del tiempo y el 80% del tiempo están ahí y no se usan. Es un coste y es un problema real con el equipamiento médico que es súper caro. Hay una empresa que se llama Cogilo que está haciendo exactamente eso. Preguntar ¿ese exceso de capacidad en los hospitales lo podemos aprovechar para hacer más eficiente? Luego tenemos la optimización de rutas. Uber, por ejemplo, y otras empresas que hacen no solo emparejar comprador inventidor sino que planifican el camino más eficiente y lo hacen en tiempo real. Esto es muy importante en el mundo de la salud se espera mucho y hay muchos movimientos innecesarios cuando pensamos en los pacientes el tiempo de espera que tienen etc. Y por último al final del día ¿qué hace esta gente? Mejora la eficiencia estas empresas mejoran la eficiencia pensar en el exceso de producción y de procesamiento en salud es un coste ingente estos dos últimos no ven en una empresa que los esté trabajando todavía pero creo que hay muchísimo potencial bueno esas son las cuatro ideas que quería presentar ¿cuánto tiempo me ha quedado? Bueno la verdad es que voy a terminar aquí entonces además de enseñaros el contenido del FTF quiero que veáis cómo transcurriría el debate dentro del FTF y como digo quiero que se haga esto una conversación en la que participáis todos ahora tenéis preguntas para Ocozambi y luego otras para Russell y luego hablaremos más abiertamente ¿vale? A ver ¿cuántos quieren participar? uno dos ¿cuántos me habéis oído decir participar? uno dos un par de preguntas para Gozo ¿quién quiere hacer preguntas? ¿en inglés o en español? ¿en español? hola me llamo Carolina vengo del Cluster para el entorno de pacientes es una iniciativa nueva de aquí del Impact Hub en Madrid mi pregunta es la siguiente a mí me da la sensación de que las tecnologías del mundo de la salud van súper rápido ¿y qué pasa con la adopción de la tecnología? a mí me da la sensación que va súper despacio ¿y qué podemos hacer para cambiar esto? tienes toda la razón toda la razón la última diapositiva cubría un poco eso ¿no? pues hay muchas cosas que siguen en el ámbito de los usuarios los consumidores la gente la va adoptando en cierta manera los primeros que lo adoptan son las últimas personas que necesitamos porque eso es gente sana comprometida es muy difícil ampliar esto a la sociedad uno de los retos es que no no se paga por ello y claro si se paga pues no es consistente luego hay un par de preocupaciones uno la precisión de los datos si medimos la presión sanguínea con el iPhone tiene la misma precisión que si vamos al médico nos podemos fiar pues vamos a ver dos cosas uno que la tecnología va a mejorar mucho y conforme mejora pues esta resistencia desaparecerá y por otra parte creo que tenemos que cambiar la mentalidad nos preocupa mucho la precisión de esa medición y se nos olvida no tenemos en cuenta los que obtenemos muchos más datos o sea no es comparar una medición con la medición del aparato médico sino a lo largo del tiempo en relativo pues esos datos son mucho más valiosos sobre todo para medir enfermedades crónicas entonces como digo tiene que cambiar la mentalidad y conforme los dispositivos vayan mejorando mejor y luego los médicos también tienen resistencia o ponen resistencia porque estas tecnologías pues es que les complican la vida la verdad el paciente no entra pide más cosas tiene más preguntas o sea por una parte es un tema tecnológico por otra parte es un tema conductual y de momento no lo hemos visto pero yo creo que sí que va a cambiar en un futuro ¿y qué pasa con los modelos de negocio? ¿no estamos usando modelos de negocio antiguos? ¿no tendría que cambiar? sí lo he mencionado un poquito en la diapositiva claro que sí en la diapositiva de la economía compartida se veía también estamos viendo que se está atacando de una forma muy disruptiva el mundo de la salud y el modelo de negocio ahí ya no es relevante porque salen nuevos modelos de negocio entonces vemos mucha experimentación entre las startups que van surgiendo y creando nuevos modelos de negocio y las grandes empresas también nuestros clientes del mundo farmacéutico y otras grandes empresas están intentando experimentar y vemos que bueno pues antes hacíamos un producto esperábamos hasta que la gente estaba enferma y le vendíamos una pastilla para siempre y en este nuevo mundo pues la gente es que no se pone enferma para empezar entonces si tú eres Ford o General Motors o BMW tu negocio ¿qué es? vender coches y ¿cómo ganas dinero en un mundo donde hay 95% menos de coches? bueno pues están buscando nuevos modelos de negocios compartir coches etcétera pues igual ser una empresa de producto no es lo nuestro dicen ahora las farmacéuticas tenemos que ofrecer un servicio ver nuevos modelos de negocio etcétera se está experimentando mucho en este ámbito sin duda ¿una pregunta más? Buenas tardes enhorabuena por la presentación ¿nos podrías decir algo sobre la velocidad de adopción según los cuidados sanitarios públicos o privados? gracias muy buena pregunta bueno hemos hablado de si el mundo de la salud es único o no especial o no uno de los retos en el mundo de la salud es que hay que vivir con el legado que tenemos varía mucho de un país a otro el sistema de salud son súper complejos además muchas veces y con cualquier cambio hay gente que sale ganando y gente que sale perdiendo y los que salen perdiendo obviamente luchan en contra o los que piensan es que están saliendo perdiendo y en concreto sobre lo que decías de privado frente a público creo que hay algo que es más interesante y es lo siguiente los mercados en los que se paga por servicio en vez de por reembolso ahí la adopción va a ser diferente de estas tecnologías porque cuando lo estás pagando tú tienes un incentivo mayor de ser consumidor en qué sentido es única es especial en la salud si tienes que comprar una tele o un coche lo tienes que hacer tú tú decides lo que compras tú lo pagas y tú lo usas después o sea el hecho de que tomas la decisión lo pagas y luego lo utilizas no se da en el mundo de la salud está separado entonces según sea el sistema de salud lo pueden hacer pues dos o tres instituciones diferentes ¿el resultado cuál es? pues que cualquier otra cosa que compras te convierte en consumidor tú buscas qué es lo mejor vas lo compra y miras a ver cuáles serían las mejores características pero en el mundo de la salud hemos sido siempre pasivos todo no se hacía ¿qué estamos intentando hacer? cambiar los incentivos y esto se ve ahora cuando la gente tiene que pagar dinero de su bolsillo respecto a esta lucha entre el privado o público el sistema canadiense por ejemplo donde hay una adopción diferente de la salud digital ¿a qué se debe? pues que hay muchas personas que viven en provincias muy remotas y tienen que ofrecer servicios sanitarios a todos los ciudadanos y es mucho más barato si alguien vive súper lejos poder usar la salud digital hay un incentivo económico es una alineación diferente es una respuesta un poco larga pero bueno lo básico es que hay mucha variedad entre un sistema y otro y cómo se alinean o desalinean los incentivos con decisiones que tienen sentido desde el punto de vista económico muchas gracias muy bien vale ahora vamos a cambiar el chip que nos espera en este campo del trabajo le era biólogo molecular antes de ser consejero de la empresa su empresa y nos va a dar la perspectiva de a dónde podríamos llegar con este proceso de la datificación y la salud buenas noches les voy a invitar a hacer un viaje a un mundo digital en el futuro donde usted y su profesional de salud o médico o enfermero va a recibir muchísima información sobre usted como paciente y esa información le va a servir a usted para tomar decisiones médicas vale esta es la introducción y aquí tenéis mis datos de contacto todos somos el resultado de nuestros genes y nuestro entorno cada uno de nosotros tiene genética y es una secuencia de seis mil millones de letras tres mil millones de nuestra madre y otros tres mil millones de nuestro padre y todos nosotros en la historia de la humanidad hemos sido y seremos siempre diferentes porque somos genéticamente diferentes cada uno de nosotros somos diferentes del siguiente en tres millones de letras de esos seis mil millones y esas diferencias genéticas que hay entre nosotros son las responsables de nuestros órganos internos y también de cómo pensamos y de cómo interactuamos con nuestro entorno y de nuestro aspecto físico también y todos sabéis que somos el producto de nuestros genes y de nuestro entorno y eso es lo que crea la diversidad humana hasta ahora la medicina no nos ha tratado como personas específicas sino como miembros dentro de una población los medicamentos y los servicios sanitarios se crean para una población o un grupo de la población y cuando vas al médico eres una persona que encaja dentro de un grupo de la población también sabemos el fenotipo es decir cómo somos hoy es algo que está relacionado con el entorno aquí tenemos a Christian Bale en dos películas diferentes la misma persona el mismo genotipo pero distintos fenotipos de qué depende del ejercicio de la comida y bueno de todo lo que hacía somos el producto de estas dos cosas en conjunto todos los aquí presentes hoy somos nuestro genotipo básico y luego la interacción entre nosotros y el entorno desde que estamos en el útero hasta el día de hoy todos tenemos tenemos una experiencia medioambiental única especial con un genotipo con un genotipo único por eso el fenotipo de quién somos hoy es único no hay otro igual este esquema es tradicional en la medicina os lo voy a enseñar dónde está la diferencia el médico normalmente obtenía información sobre ti hablando y haciendo pruebas patológicas después comparaba la información que había sobre ti con información en un libro de texto y lo que había aprendido en 20 30 años de práctica clínica y su intuición también después interpretaban la enfermedad o el trastorno y proponían un curso de acción hacer nada cirugía o medicamento y esto se realimentaba y el médico veía si había funcionado o no el tratamiento en cuestión en el futuro será el mismo recorrido pero habrá una diferencia dramática desde dos puntos de vista literalmente hay un tsunami de información que se está recabando conforme hablamos sobre distintas poblaciones de personas e individuos por unos cuantos miles de dólares hoy si quisierais todos vos aquí presentes en esta sala podríais obtener vuestra secuencia del genoma completa la alteración química a lo largo de la vida que genes se encienden o se apagan podríamos describir los organismos internos vuestros que realmente dicen mucho de vosotros y podríamos hablar también en términos cuantitativos cuál es vuestro fenotipo podríamos estudiar vuestra historia a lo largo de tiempo a lo largo de vuestra vida podríamos ver el historial médico de vuestros familiares y ver cualquier historial médico que hayáis tenido todas esas tecnologías existen ya hoy y cada vez estarán más disponibles y el coste irá bajando y la calidad subiendo vuestra información se añade a unos recursos globales todos los días más o menos siete publicaciones salen en la literatura médica y describen la relación entre la variante de un gen uno de esos tres millones y un trastorno médico en concreto todos los días como digo hay muchísima información en el mundo sobre personas cuando esta información se recaba sobre una persona sobre ti en particular entonces forma parte de una base de datos colectiva y esto ayuda a otras personas hay muchísima más información sobre poblaciones así y eres parte de una población esto ayuda a dar información a un profesional de salud y le dice que información tuya cuadra con información de otras personas que han pasado por lo mismo antes y así ya podemos hablar del pronóstico de enfermedades futuras tu bienestar y saber mejor cuál es la definición de enfermedad aguda enfermedad crónica qué riesgo personal tienes de cáncer es alto bajo estás en la media cuál es el riesgo que tienes de diabetes mayor o menor que la media todas estas cosas las podemos definir para ti todas las acciones por tanto no serán solo clínicas serán decisiones vitales quiero fumar quiero beber alcohol quiero hacer ejercicio cuál cómo qué comida voy a tomar y tengo una vida social sana todas estas cosas sabemos por tantísimas publicaciones que determinan nuestra salud como personas hoy y de cara a un futuro también entonces tenemos decisiones de estilo de vida que acabo de describir y luego decisiones vitales también podrías decidir si tienes una aventura o no es muy traumático el divorcio etc podrías decidir si quieres vivir en una ciudad o en otra todas estas cosas tienen un impacto profundo en vuestra vida son decisiones vitales entonces en un futuro muchísima información encajará con las acciones pero el reto como siempre será que nosotros como personas pues no siempre decidimos lo mejor para nosotros ¿cuántos años hace cuántos años sabemos que no hay que fumar? y sigue habiendo gente que fuma el problema es que tú tienes información que es sobre la población en general y cada vez más tenemos información personal sobre ti en particular y cómo conseguimos que hagas lo mejor o cómo decir o hasta dónde llegar para esas acciones cómo puedes seguir avanzando y para ir consiguiendo esas acciones óptimas estoy introduciendo el concepto del avatar personal un avatar es algo que representa otra cosa y yo creo que interactuando con un avatar digital cada uno de nosotros o nuestros hijos llegaremos a interactuar de una forma muy exitosa con algo digital que representa el conjunto de nuestra salud y así podemos seguir adelante durante unos dos mil años y para mil millones de personas no hemos tenido ningún problema conectando el concepto mental de un Dios con manifestaciones físicas ese es Vishnu con diez manifestaciones de un concepto mental y cada uno de ellos describe un atributo de Dios y si lo ves en todas las religiones en todas las religiones tenemos atributos físicos de un concepto mental esto no es ninguna novedad para la mente humana y hoy hay más de un millón de personas que cogen su ser digital en el mundo y juegan un juego en el mundo digital un millón de personas que eligen un avatar de ellos mismos si eres una mujer podría ser gótica podría ser una ejecutiva típica o cualquier otra cosa que decidas eliges un tipo que encaja contigo entonces entras en el mundo digital e interactúas con otros avatares de otras personas que desconoces en un mundo de fantasía es un juego que juega la gente ahora pero ahora es un avatar de salud se está convirtiendo en eso aquí tenemos un ejemplo del avatar de una mujer que está mostrando su cuerpo una parte concreta de su cuerpo que le preocupa el corazón ahí tenemos el corazón dentro de su cuerpo está en su móvil y se lo puede enseñar a cualquier médico o a su familia se lo puede enseñar a sí misma se identifica rápidamente con una imagen de sí misma cuando la enfermedad la vemos reflejada en nosotros no en un libro de texto ni en las palabras del médico es tuyo está personalizado es súper motivacional imagínate que se lo enseñas a alguien de tu familia que tiene una lo van a ver de una forma distinta no va a ser lo mismo que ah es que tengo fibrilación atrial con un avatar puedes proyectar qué te pasaría a ti en un futuro si por ejemplo sigues fumando aquí tenemos una chica joven pasan varios años si no fuma y si fuma veis el cambio en la mandíbula la tez y en los pulmones es obvio es una medicina básica que conocemos pero traducida en un formato digital que está súper personalizado y que esta mujer puede entender ella misma se dice así quiero que mis pulmones tengan esta pinta o esta otra quiero que mi cara tenga esta pinta o esta otra parte ¿por qué es este concepto tan potente? pues porque somos incapaces de vernos en un futuro y es un término psicológico que se llama descuento temporal ninguno de nosotros nos podemos conectar con cómo vamos a ser en 10, 20, 30 años cuando tenemos 30 años y te bebes una botella de whisky todas las noches es que no eres capaz de pensar cómo va a ser mi hígado cuando tenga 50 o 60 años y cómo me voy a sentir y cómo voy a vivir con cirrosis todas las personas son así y ahora te puedes proyectar en un avatar y ver la pinta que tendrías si haces una cosa u otra u otra es una conexión emocional contigo misma muy fuerte si tienes este aspecto hoy te puedes preguntar en el mundo digital si hago ejercicio durante un año podría tener esta pinta a los 6 meses esta de intermedia esto es lo que yo quiero o qué pasa si voy más despacio o más rápido qué aspecto tendré es súper motivacional como he dicho te puedes ver después de distintas actividades con la misma edad o al cabo de los años y la respuesta es muy potente hay que buscar un avatar digital de uno mismo voy a resumir este concepto del avatar de salud con un avatar que se puede ver de Craig Venter lo podéis ver en el ordenador este es el señor que compitió con la NIH y hizo la primera secuencia del genoma humano le llevó 10 años y 1.000 millones de dólares es su primera secuencia y ahora lidera varias empresas muy activas en este ámbito y un avatar en 3D se ha creado un avatar en 3D dentro de este avatar podemos meter todos los la secuencia del genoma el historial médico todo lo que sabemos de ti en términos clínicos se puede meter dentro del software por así decirlo y la inteligencia artificial que hay detrás de esta imagen de la pantalla todo lo que sabemos sobre otras personas también la metemos detrás por detrás de esta imagen en la pantalla de tal forma que le preguntamos al avatar ¿qué pasa si como esto la dieta de las proteínas sin hidratos de carbono por ejemplo ¿qué me va a pasar al cabo de 6 meses o un año? detrás del avatar pues tendremos todo el acumen de conocimiento y el software necesario para hablarnos y respondernos a la pregunta entonces será información de la persona en concreto y de otras interpretada con todas las capas de software necesarias con inteligencia artificial y así buscarán entre el Big Data y te dirán qué propiedades de ti encajan con el historial de otros pacientes y qué acción te recomiendan bueno pues este es el avatar de salud del futuro todos estos elementos están ya ahí solo solo hay que unirlos y para concluir los voy a contar cuál es el avatar del futuro para mi hijo de 6 años para cuando empiece a ganar dinero y gastar dinero va a ser la combinación de muchos avatares será su avatar de salud el que acabo de describir será un avatar de todas las cosas en su interno externo que hay donde vive por ejemplo vives en un lugar donde hay mucho asma en un sitio que hace calor o frío de qué etnia es o qué comida come o no come vive en Manhattan y por tanto hay humo o vive en Shanghai donde también hay humo o vive en Nueva Zelanda todo lo que puede saber sobre él y su entorno externo y luego todo lo que se sabe sobre su entorno interno que se ha proyectado hacia afuera todos los emails que ha escrito en su vida se pueden escribir todos los posts en un blog también se pueden buscar y de ahí se va creando un concepto de cómo piensa en el mundo digital y luego habrá herramientas sobre mi concepto de la vida para ayudarle obviamente va a haber un calendario su tiempo con familia su tiempo conmigo y qué hacer literalmente delante del ordenador puede decir pues me quiero ir de vacaciones a Japón me quiero llevar a los dos miembros de mi familia cuándo lo pueda hacer número uno y cuánto me va a costar y el avatar le va a responder mira tienes un problema te va a costar diez mil dólares ir tres semanas y solo te puedes gastar siete mil dólares porque si tienes que pagar luego todas estas facturas pues te queda ese dinero o sea el software tiene acceso a su información financiera y automáticamente contesta pues si quieres esas vacaciones ¿de dónde vas a sacar este dinero? todo esto se hace hablando con el avatar pensar ahora mismo si quieres planificar una vacación en Japón que cuesta quince mil dólares pues tienes que entrar en dos o tres cuentas de banco tienes que ver cuál es el coste del viaje bueno pues tienes que abrir muchísimas páginas y software y tienes que ir recabando la información de distintos lugares es muy obvio que con un algoritmo funcionando por detrás se puede hacer algo mejor en un futuro este avatar va a combinar tu información de salud y todo lo que hay en torno a ti y va a ser tu consejero financiero tu secretaría personal y ya hoy todo lo que he escrito aquí existe de hecho hoy nos podemos meter online pones un avatar de ti avatar of you haces una fotografía de tu cuerpo y luego pides que te hagan un avatar que vaya a encajar completamente zapatos que sepas que te zapatos que sabes que te van a encajar a la perfección y la y ropa te puedes probar ropa en el en el avatar eso hoy ya existe de hecho lo podéis buscar en internet si eso existe hoy pues imaginaos todo lo que digo acabará existiendo y se acabará reuniendo en torno a un avatar hay muchísimos retos ante el futuro bueno los podéis ir leyendo no los voy a ir diciendo pero no hay ninguna revolución tecnológica que venga sin preocupaciones límites sobre todo en términos de privacidad y control de la información pero todas estas cosas tienen solución sobre todo cómo cambia la cultura mirad lo que pone lo que publica la gente en facebook o en twitter cosas que hace 20 años es que no se nos hubiera ocurrido entonces conforme cambia la norma cultural debería haber una norma filosófica cultural o ética que no ética que no cambie son preguntas muy interesantes que tenemos que ir diriviendo en los próximos años y lo acabaremos haciendo y acabará habiendo un estándar internacional del avatar digital gracias levantar la mano los que queréis un avatar digital ahora lo has vendido si vas a Nueva Zelanda y dices puedes ver cuáles son tus tus pulmones en un futuro etc la gente acaba yendo a Nueva Zelanda una pregunta por aquí para Russell no se oye sin micrófono la cinta si los avatares se utilizan hoy para educación médica y para interacción entre médicos y pacientes ya ha habido un ejemplo ¿no? para el lo he enseñado con la lo de los pulmones por ejemplo los límites a la hora de entrar en un ensayo clínico los criterios a la hora de entrar en un ensayo clínico pueden ser tan específicos o amplios como quieras en un futuro la morfología del cuerpo la secuencia del genoma podrían ser todos criterios de entrada para un ensayo clínico obviamente si el ensayo es demasiado estricto pues se podría aceptar a una persona por eso se va a ir cambiando cómo se define la cohorte con muchos más datos analíticos ¿me he contestado? idealmente sí pero solo si tuviéramos el equivalente del entendimiento de Dios sobre el cuerpo humano Big Data nos da respuestas empíricas sin entender cómo funciona esta caja negra he visto sistemas en los cuales el cuerpo humano y la fisiología se pueden ir describiendo con una serie de cajitas conectadas con entradas y salidas algo que haría cualquier ingeniero basados en un entendimiento básico de la fisiología y esto pueden predecir muy bien si una persona va a tener diabetes un síndrome X y o Z un ingeniero puede modelizar el cuerpo humano y al final yo creo que va a ser un descubrimiento de datos empírico basado en los datos no en entender el mecanismo entender estas reducciones llevan mucho tiempo y la biología molecular etc llevan mucho tiempo pero ocurrirán y será necesario y cuando ocurran después de los hallazgos científicos tendremos más información y veremos nuevas correlaciones maravillosas que no serán pruebas sino correlaciones entre características fenotípicas salud y enfermedad y todo eso será muy útil en el mundo de la medicina ¿pregunta? me ha encantado la charla tengo que decir me ha sorprendido cuando has hablado del genotipo y el fenotipo y el entorno ahora se escribe mucho sobre estar determinados o no que tenemos más ADN que no es nuestro y que sí está a mí es muy raro cuando lo leo son cosas de microbiología que yo pienso que no tendrían que estar en el campo de la microbiología y luego si cambias tu comportamiento pues tendrías este aspecto eso que has enseñado tiene muchísima pegada cuando cambias hablas de cambios de conductuales es muy importante entonces si ese dolor o esa recompensa es más inmediato es un buen incentivo para las personas sin embargo la gente pues le irá costando e intentarán perder peso pero no lo van a conseguir entonces uno se toma en cuenta o esos datos son demasiado y si no se tienen en cuenta tiene el efecto contrario me ha prometido que si hiciera eso pues tendría este resultado y no ha pasado es una pregunta muy compleja pero muy buena y nos lleva a otra dimensión ¿cuál? aunque a una persona le digamos todo lo que sabemos de él o ella es inocente pensar que van a actuar al respecto si le dices a una persona hoy a través de un endocrinólogo le dice estás gordo eres obeso y con esta obesidad vas a acabar tienes una alta probabilidad de diabetes y al cabo de un tiempo pues vas a estar medicado y al cabo de 20 años pues perderás sensación en las extremidades etcétera etcétera el endocrinólogo ¿qué tiene que decir? le tiene que decir que cambies la dieta bueno para empezar te puedes permitir una buena dieta hay un supermercado que venda esta comida cerca de tu trabajo cerca de casa puedes comer esa comida especial dentro de una familia y todo el mundo hace comer su comida normal o tienes la capacidad dentro de la familia de cocinar algo diferente para ti no para el resto y ah bueno quiero ir al gimnasio y quiero ir tres días a la semana durante media hora al día ¿te lo puedes permitir? lo tienes cerca de casa son preguntas muy importantes entonces que el médico le diga a una persona tienes que hacer esto y lo otro y lo demás allá sin saber el contexto social financiero geográfico de la persona bueno es lanzar una moneda al aire entonces ¿cómo podemos conseguir que el sistema sanitario tenga un mejor servicio? pues está relacionado con este avatar porque el avatar a fin de cuentas incluye el concepto de vivo aquí por ejemplo y si tú vives en Los Ángeles a tres millas igual no hay ni una sola tienda donde se venda verdura fresca entonces ¿qué sentido tiene que le digas a una persona oye te tienes que poner a dieta y vas a tomar verduras tres veces al día? pues el concepto de la geografía de la familia de la sociedad y el poder adquisitivo son muy importantes a la hora de evaluar la interacción entre un médico y el paciente todo esto tiene que calibrarse de tal forma bueno que el médico no es solo un clínico es un psicólogo es un trabajador social que entiende la comunidad alguien que entiende los temas financieros es un nutricionista y luego también una persona que entiende la estructura porque oye si una persona está gorda no le puedes decir tienes que correr diez millas hay un concepto mucho más profundo que captura el avatar bueno vamos a hacer esto primero quiero decir que cada uno de vosotros ha dicho algo fundamental sobre el tipo de información que se está desarrollando Kodam tú has hablado de las dos tendencias y luego has hecho has marcado la línea si el teléfono te dice dónde estás cuál es tu presión sanguínea y has visto bueno que cuando vas a ver a un amigo X te sube la presión bueno igual ya no es tu amigo ¿no? entonces si te sube la tensión cada vez que vas a verle y Russell nos está diciendo que un algoritmo puede ver todos estos datos de tu vida y te puede ayudar a entender cómo adaptas tu comportamiento a lo que necesitas yo veo muchísimas oportunidades y ahora nos van a hablar dos personas personas de aquí de España que tienen modelos de negocios startups que están intentando aprovechar algunas de estas oportunidades os podéis sentar aquí por favor Sergio les va a presentar y luego vamos a tener un ratito para hablar los cuatro Sergio tenemos dos startups la primera Autodata Analytics José Miguel Casado es la persona que va a venir a hablar que es el jefe de Global Accounts y Consultoría y es socio dentro de la empresa y todo el mundo está hablando de Big Data ahora pues bueno esta es una de las empresas que es muy activa y que está haciendo consiguiendo cosas con los datos de hecho les hemos pedido para preparar el FTF que nos ayuden a entender qué está pasando en el mundo sanitario bueno por todo en el sistema sanitario de todo el mundo para entender quiénes son los players clave qué dicen y qué están haciendo bueno pues vamos a hablar un poquito de eso llevan el mundillo y muchos años antes de Autodata Analytics trabajo en Lucent y antes de eso en IBM es ingeniero de telecomunicaciones tiene un MBA del Instituto de Empresa y más cosas muchas gracias y antes voy a presentar a Tomás que es el representante de la segunda startup de hoy Tomás García Gómez es consejero delegado y director gerente de People Who Global es una startup que trabaja en el mundo de la salud no solo en España sino también en Francia Reino Unido Alemania e Italia desde el 2014 y qué hacen pues hablan con pacientes para bueno hablar de muchas enfermedades diferentes desde una perspectiva diferente diferente de lo que hacen otros en este ámbito gracias en inglés o en español lo que prefiere el público perfecto pues español tengo mejor acento en español que en inglés o sea que me viene mejor no hay problema venga perfecto pues vamos a hablar de Big Data muchas gracias por el proyecto Sergio y muchas gracias a la fundación por invitarnos a participar porque además parte de lo que vamos a ver de lo que hacemos con Big Data es algo de lo que hemos hecho para vosotros en Digital Health analizando Digital Health realmente lo que vamos a contar porque bueno tenemos 10 minutos no quiero extenderme mucho porque seguro que ya es tarde y tenemos hambre y vamos a hablar de tres cosas muy rapidito y luego un ejemplo de cómo estamos aplicando el análisis de datos para entender ciertas cosas porque realmente vamos a ver quiénes somos nosotros algo de Big Data Analytics y bueno qué utilidad se puede hacer y en el ejemplo concreto que hemos hecho con la fundación realmente nosotros quienes somos somos una agencia de Big Data que lo que hacemos es tener nuestra propia tecnología y nuestros propios analistas capaces de obtener insights para nuestros clientes que son grandes organizaciones sobre esos datos normalmente uno de los retos que tenemos con los datos es que es el gran volumen de datos que hay cada vez existen más datos disponibles dentro de las organizaciones en tema de salud pues los sensores hay muchísimos datos externos que también pueden ser analizados y uno de los retos realmente es separar la señal del ruido de todos esos datos es decir hacer que tengan un cierto sentido para eso realmente hay dos componentes importantes que hay que tener en cuenta una de ellas la tecnología tenemos que tener una tecnología capaz de manejar datos prácticamente infinitos y eso es una de las cosas que Big Data realmente proporciona a día de hoy en el pasado las tecnologías las bases de datos no eran capaces de escalar hoy día realmente no es necesario borrar ningún dato hay acceso a manejar cantidades de datos infinitas y luego a poder hacer preguntas cada vez más sofisticadas y para eso hace falta por un lado tecnología ya digo y por otro lado y casi más importante es el factor humano de los analistas es decir al final tenemos que ser capaces de tener todos los datos generar una serie de algoritmos o modelos que te permitan extraer cierto sentido de esos datos ya sean meramente descriptivos o prescriptivos o predictivos es decir que te permitan predecir el futuro pero lo más importante incluso es qué hacer cómo linkar cómo enlazar en las preguntas de negocio o los objetivos de negocio que tengas y cómo aplicar la ciencia de datos para realmente dar respuesta a esas preguntas entonces esto se puede aplicar en muchos ámbitos y aquí vamos a hacer un ejemplo más visual de cosas que se pueden hacer con datos pero con datos externos para que veáis que incluso con simplemente con los datos externos a una compañía realmente se es capaz de hacer un montón de cosas y las compañías hoy día hacen un montón de cosas como por ejemplo entender qué opinan los clientes de lo que la gente comenta en internet en redes sociales en sitios en Amazon en sitios donde la gente realmente se expresa poder medir la reputación de compañías poder medir cómo funciona una campaña como si una campaña de televisión saber si la tienes que retirar o no retirar en función de lo que la gente dice se pueden medir detectar amenazas de seguridad se pueden medir también tendencias y detectar quiénes son los influyentes los que están marcando esas tendencias y ahora vamos a ver algún ejemplo muchísimas cosas sobre todo debates públicos los debates públicos hoy día las redes sociales se utilizan como un mecanismo por ejemplo para mover temas políticos o temas que son importantes como cambio climático o gente preocupada por la obesidad o cualquier causa hoy día tiene su reflejo en redes sociales y realmente con los datos se puede medir muy bien a qué audiencias está llegando quiénes son las comunidades que intervienen y quiénes son los principales influyentes en cada una de ellas así que vamos a ver esto aplicado a digital health es decir vamos a ver un ejemplo de cómo analizamos toda la información que hay toda la conversación que hay en internet sobre digital health durante dos meses y durante ese periodo de tiempo vamos a ver qué clase de ensay se pueden obtener porque uno este es una especie de resumen ejecutivo de datos cuantitativos bueno pues te permite entender que hay 176.000 personas hablando de digital health en inglés en todo el mundo sobre todo pues la conversación es en Estados Unidos pero realmente es bastante global era del orden del 40% en Estados Unidos que hay bueno pues ahí estamos viendo que ciertos términos se utilizan que hay 700.000 comentarios que hay 100.000 conversaciones podemos ver ciertos picos otra cosa que podemos hacer es entender de qué están hablando porque vamos a ver dos tipos de cosas de qué están hablando y quién está hablando de esas cosas para ver cómo vamos sofisticándolo un poco más una cosa que vemos es que hablando de digital health y si mapeamos un poco la forma en que la fundación y el Future Trends Forum visionaba digital health como hemos visto antes pues realmente la conversación mapea en que sobre todo big data es uno de los temas que realmente tiene más auge con 38.000 resultados todos los estándares de IMR de medical records son también uno de los temas más álgidos de la conversación temas de behavioral change como estas tecnologías que se ayudan a cambiar los hábitos machine learning cómo puede ayudar el machine learning realmente a esos algoritmos de predicción o de hacer nuevas cosas closed loop public health y business vamos a ver cómo llegamos a esa conclusión también porque esto lo que permite es mapear toda la conversación aquí estamos mapeando el total de toda la conversación que ha habido de digital health y lo que vamos a hacer es poder medir qué términos son los que más se han utilizado aquí lo que estamos midiendo es los términos que se han utilizado son más grandes los que se han utilizado menos más pequeños pero además como podemos ver qué términos ha usado en conexión con otro término eso permite clasterizar realmente de qué temas estaban hablando para no ver los términos aislados sino realmente en conexión con otros y eso te permite clasterizar y entender que en las tendencias que se observan en internet de digital health que al final vemos muy marcadas por los expertos pues obviamente digital health aparece en el centro health care pero aparecen como cuatro grandes dominios uno el relativo a beneficios que tiene la digital health como aparecen términos como passion engagement mobile health es decir términos de precision medicine public health cosas que pueden estar digamos dando un beneficio directo de lo que la gente espera obtener de digital health otro el tema de seguridad y es que el tema de seguridad aparece muy relacionado con health IT es uno de los conceptos que aparece grandes hay toda la industria de health IT proporcionando IT y todas estas nuevas tecnologías para el mundo de la salud del health care y como pues el tema de la seguridad por ejemplo pues emerge como uno de los más de los temas que aparecen en la privacidad de datos son dos de los temas que aparecen muy importantes por otro lado podemos ver toda la parte de tecnología como la parte de tecnología realmente muchísimo movimiento muchísimo movimiento relacionado pues con nuevos términos como health tech medtech las startups son las que son muy activas promoviendo esas disrupciones esos nuevos cambios esas nuevas formas de aplicar la tecnología en el sector de la salud y como pues ahí aparece innovation funding todo el ecosistema de las startups asociado también a medical devices y a términos como VC o geografías como India o China que están también muy activas en este dominio y por último todo el tema de Internet of Things Internet of Things como es una de las tecnologías del tema de wearables de nuevos de todos los sensores que van a permitir tener muchos más datos para al final informar ese big data que aparecen también ahí más o menos en el centro que es una de las tecnologías que prometen como hemos visto mejorar mucho todos los temas de health care en el siguiente gráfico lo que vamos a ver es algo para lo que el análisis de datos es muy potente también que es para mapear realmente en este tipo de gráfico que aparte queda muy artístico y muy visual pero realmente lo que estamos mapeando es todas las personas que han hablado de digital health durante este periodo de tiempo cada nodo de esos cada puntito mínimo que vemos ahí es alguien que ha hablado de digital health pero además lo que estamos mapeando es las interacciones que hay entre ellos esto que nos permite visualizar pues nos permite visualizar de forma muy rápida que comunidades como podemos ver el número de interacciones si podemos medir el número de interacciones por ejemplo si yo he dicho algo de digital health pero yo no soy relevante porque no soy un experto pues yo soy un punto por ahí aislado yo no aparezco aquí incluso ya estoy filtrado si he dicho algo pero solo me ha hecho caso mi primo pues somos dos puntos por ahí nada relevante aquí realmente nos estamos quedando con lo que es las comunidades que realmente han llevado la conversación y donde esté situado cada punto pues incluso ya digo es relevante porque lo que nos está diciendo es por un lado los puntos más gruesos son aquellos que tienen más interacciones que llevan más que son capaces de son más influyentes por tanto aquí usamos algoritmos tipo el algoritmo que usa Google en su page rank no solo estás viendo el número de personas que interactúan sino cómo de influyentes son las personas que interactúan y eso te permite realmente rankear al nivel de influencia digital digamos que tiene cada persona o cada individuo o cada organización pero además como ves quién interactúa con quién esto se organiza en comunidades y es lo que nos permite entender pues qué comunidades se está habiendo en ese tipo de gráficos también cuanto más central eres más importante y más relevante es la discusión por eso no es una sorpresa que las comunidades que aparecen en ese centro del gráfico como veis cada una pintada de un color pues nos aparece una comunidad que habla del futuro de la medicina donde aparecen los puntos realmente más relevantes todo esto está muy llevado por el futuro de la medicina luego aparece la comunidad médica muy en conexión con ella y como aparecen pues todas otras series de comunidades por ejemplo la tecnológica y la de Big Data más arriba incluso una comunidad que aparece separada la de tecnología lo que nos viene a decir bueno esto es una comunidad que realmente habla de tecnología y por eso aparece separada y no central en el mundo de la salud lo que permite muy bien es mapear cómo está resultando la conversación identificar lo más influyente si esto es algo que se está utilizando mucho también en la industria de la salud para ver qué médicos son los más relevantes qué gente en el mundo de la farmacología qué tipo de medicamentos son los que están siendo más relevantes o quiénes son los más influyentes en cada uno de esos dominios y como vemos pues podemos entrar dentro de cada comunidad y pues rankear quiénes son los más influyentes en cada comunidad ver además de qué se está hablando se puede ver de qué temas de qué temas son los que más se comparten en esa comunidad de hecho vemos la comunidad más grande era la de Big Data pues hemos visto los más influyentes aquí estamos viendo qué temas son los que más se han compartido en relación a Big Data nos permite ver otra comunidad como por ejemplo puede ser la de Escalza de Ti donde aparecen otro número de expertos distintos otra topología distinta aquí realmente podríamos ir navegando y entender qué tendencias hay detrás al final combinamos la parte tecnológica que nos da algo como es decir el contenido que más se ha compartido basado en hechos es decir basado en algoritmo matemático pero nos permite también analizarlo por analistas para entender eso que significa y luego incluso puedes hacer ese tipo de ranking global donde al final puedes tener un ranking global en el tema de quiénes han sido los expertos durante ese periodo y quién está en el core del debate pues aquí podemos rankear quiénes han sido los principales expertos y dónde se sitúan y vemos ahí como en el centro están aquellos que son más expertos pues aparecen nombres propios de expertos en este dominio y como Forbes por ejemplo que es un medio generalista pues aparece un poco más arriba o Yo Startup que es un medio más de las startups pues aparece también en una comunidad en una comunidad arriba ¿no? Como veis posibilidades de cruzar los datos y obtener insights de muy distinto tipo aquí por ejemplo pues lo que estamos viendo es quiénes son los influyentes en salud y tecnología y categorizarlos por quiénes son expertos quiénes son medios especializados quiénes son consultores compañías compañías especializadas de forma que podemos realmente cortar y entender tener un mapa muy rápido de qué está pasando en el mundo de digital health ¿no? y por cierto ver cómo pues Big Data es la que al final en línea con lo que hemos estado viendo es la que se posiciona en el centro también de las comunidades como si no volvemos a esta comunidad perdón que vuelva atrás vemos cómo Big Data es justo ese concepto que aúna entre los expertos del mundo digital perdón los expertos del mundo de la medicina y en la comunidad tecnológica ¿no? Big Data es ese nexo de unión y yo creo que ha sido un poco en la línea con lo que con lo que han transmitido todos los expertos como es una de las tecnologías que más se está aplicando y que más promising es más prometedora es para para bueno pues solucionar muchos de los temas que hay en en el mundo de la salud bueno por último se puede hacer todo tipo de análisis aquí estamos viendo por ejemplo si analizamos todos los influyentes en salud analizar sus biografías ver qué medios son los que más se comparten esto es muy útil también para entender qué medios especializados son los que realmente están influyendo más en el dominio o los que más influyen realmente a los influyentes ¿no? y ver qué tipo de sitios incluso listados pues son los que más realmente de influencia están teniendo en las tendencias ¿no? y terminaré con un último concepto y es que simplemente pues que Big Data Needs Big Brains ¿no? que al final no solamente un tema de tecnología una de las claves para que Big Data acabe resolviendo todos esos problemas que esperemos que resuelva es el poder aplicar algoritmos y poder tener los expertos capaces de modelar el dato para resolver la pregunta que realmente se necesite contestar y eso es todo gracias gracias bueno pues buenas tardes muchísimas gracias por darme esta oportunidad de compartir con todos vosotros nuestro proyecto y bueno vamos a ir rapidito esto es el último crea una cierta presión pero vamos a ver si conseguimos manejarla y la tecnología nos ayuda bueno mientras la slide aparece deciros que he disfrutado mucho escuchando los diferentes puntos de vista de qué manera lo digital y health va a o debería ayudarnos a todos a mejorar una problemática tan importante como es la salud y deciros que me gusta mucho todo lo que he oído porque al final al final no hay muchas más variables pero al final un tema muy importante es cómo las personas vamos a adoptar todas esas nuevas tecnologías no basta que estén ahí pero hay un cambio tendría que haber un cambio en la conducta de las personas ese behavior tendrá que ser distinto si realmente queremos que todas esas innovaciones lleguen realmente a las personas de una forma importante bueno veréis que nuestro posicionamiento aquí es alrededor de un nuevo tipo de personaje que bueno pues denominamos como el e-patient y considerando el e-patient como esa persona que a base de conocer a su enfermedad a base de informarse a base de llevar un control al final toma se involucra en el tratamiento de su enfermedad entendemos que ese e-patient pues es un agente importante y que de alguna forma tendrá que conducir o como mínimo que adoptar y conducir todos estos cambios de los que estamos hablando la E no es de tecnología está claro no me sigue no pasa nada no te preocupes bien bueno podemos ir con ellos comentaros como una cierta curiosidad no sé si vosotros lo sabíais lo de la E no viene de internet hay un señor que se llamaba Tom Ferguson un doctor que más o menos en los años 70 ya de alguna forma creó este concepto y era porque las personas que que estaban de alguna manera informándose cogiendo el liderazgo de su enfermedad cumplían con cuatro adjetivos que en inglés empiezan por E nunca me acuerdo pero más o menos era Empower Engage Enable y el cuarto siempre se me olvida pero en definitiva de ahí sale el concepto de e-patient en definitiva era una persona que a base de informarse a base de tener un determinado criterio pues podía realmente involucrarse por ahí está vale bien de ahí que nosotros consideramos que en este futuro del E-Health el e-patient pasa a ser un personaje relevante y como mínimo un personaje clave para que esto pueda ser ¿lo podemos centrar? ¿le doy? bueno se queda ahí en un ladito pero ah bien muchísimas gracias vale bueno como os decía en definitiva la E no tiene nada que ver con internet tampoco es cierto realmente con la explosión o con la llegada de internet el acceso a la información que es una de las claves para que las personas puedan informarse y por tanto manejar su enfermedad cogió una dimensión totalmente diferente esa es la cuarta palabreja que me faltaba aquí la tenéis vale bueno muy rápidamente ¿qué es People Who? People Who es una plataforma orientada a ayudar a las personas a los pacientes a convertirse en e-patient desde ese punto del concepto intentar que alguien hablaba hace un poquito del aspecto pasivo del paciente durante muchos años la intención de alguna manera es que si ese paciente empieza a involucrarse empieza a dominar su enfermedad sin ninguna duda mejorará su calidad de vida y sin ninguna duda y esto es muy importante y me gustaría incorporarlo sin ninguna duda ayudará también a la sostenibilidad del sistema de salud si tenemos tiempo me gustaría comentaros un poquito decía Sergio que People Who están ya en 5 países en Europa pero también están en Estados Unidos desde hace unos cuantos meses y la verdad es que el fenómeno para los que venimos de Europa de la salud en Estados Unidos es de locura es insostenible realmente el sistema está intentando pasar de sistemas como comentabais también fee for service a sistemas más de added value porque habrá que controlar ese dispendio importante entendemos que aquí el e-patient es un personaje clave por esa formación que tiene People Who lo que hace es ofrecer a las personas que conviven con una enfermedad todo aquello que el mundo digital puede ofrecerles para convertirlos poco a poco en ese e-patient si podemos darle al botoncito en un minuto me gustaría enseñaros cómo es un e-patient perfecto que hace en su día a día no de ser un señor muy extraño no de ser un e-patient 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 ¡Gracias! Bueno, como habéis visto, es un paciente perfecto, utiliza todas las herramientas, tiene un control de su enfermedad, pero en cualquier caso lo importante es que está totalmente involucrado en la resolución de esa enfermedad, en cambiar sus hábitos de vida y hacerlo posible. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, evidentemente todo esto hay que hacerlo bajo, lo hemos hablado también antes, bajo unos códigos éticos importantes, bajo una privacidad absoluta y bajo un respeto absoluto a la fiabilidad de lo que estamos viendo. Bien, solo en los próximos 3-4 minutos me gustaría compartir con vosotros algunos datos de cómo es ese paciente en Europa, a partir de lo que nosotros traemos. Os dejo aquí, si os lo queréis ir pasando, lo que tenéis aquí son unas postales que detrás os permitirán descargar, si os apetece, de forma completa este report. Este report se ha obtenido durante todo el año 2015 con los datos que hemos extraído de la plataforma en los 5 países donde estamos, en las 20 enfermedades en las que estamos. Y veremos cosas muy interesantes. Bueno, lo primero, cuatro datos. En el informe tenéis muchísimos más si lo queréis pasar a cuatro datos. Para empezar, parece mentira, pero el papel de la mujer en lo que tiene que ver con la involucración en la salud, en cuidar a otros, sigue siendo altamente relevante. Como podéis ver, estamos hablando de un 70-30 de media en toda Europa. Las edades. También es muy interesante ver cómo esos pacientes son y veréis que aunque no corresponde al perfil demográfico de la sociedad, pero sí corresponde, pesa en este caso, el hecho de las enfermedades crónicas, las personas que realmente tienen enfermedades crónicas en las redes sociales, en una plataforma como la nuestra también se encuentra. Es muy interesante ver también cómo va cambiando la relación con la enfermedad de nuestros usuarios. En nuestra plataforma contemplamos personas que tienen la enfermedad, personas que cuidan o personas que tienen interés. Veréis que sólo prácticamente la mitad de nuestros usuarios activos son personas con la enfermedad. El papel de los cuidadores, el papel de las otras personas que se implican, cobra realmente un nivel muy elevado. Esto simplemente es esa misma distribución enfermedad por enfermedad, como os digo en el informe, lo podéis ver. Y también es muy interesante ver cómo los diferentes tipos de contenidos, que en este caso en nuestra revista se ofrecen, varían dependiendo del país y varían de la enfermedad. En cualquier caso, importante destacar es que los artículos que tienen que ver con la actividad o con la opinión del profesional siguen siendo claramente los artículos más demandados por las personas que están aquí. Una vez más, aquí tenéis para cada una de las enfermedades cómo está esa distribución de temas de diagnóstico, de tratamiento, de experiencia y ver cómo realmente hay diferencias, hay diferencias importantes respecto a qué tipo de información están buscando las personas dependiendo de la enfermedad que tienen. Y este último, me gustaría compartirlo con vosotros, es un poco más divertido, un poco más interesante. Nuestra visión es qué pasa con el paciente fuera de la consulta. Los datos, el fademoso Big Data y demás, normalmente vienen a través del mundo médico, sea los hospitales, sean los médicos, pero qué pasa con el 99,99% de un enfermo crónico que no está frente al médico. Pero al final un enfermo crónico va al médico 6 veces, está 10 minutos y qué pasa con el resto de su vida. Bien, hay un factor ahí que nosotros consideramos tremendamente importante para que de verdad el sistema de salud vaya cambiando y la calidad de vida de las personas con enfermedades. Entonces lo que hemos hecho, os lo cuento muy rápidamente, hemos sido capaces de leer las conversaciones en las comunidades, en estos cinco países y demás, e ir extrayendo los temas de más importancia, los insights de más importancia para cada una de las enfermedades. Y lo que hemos hecho, olvidándonos de qué enfermedad era, de las 20 que tenemos, hemos hecho este tipo de mapas que conocéis, dependiendo de los temas que les interesan más, y luego los hemos puesto uno encima de otro. Olvidándonos de qué enfermedades no nos importan. Y cuando hemos visto que se hacían grupos parecidos, los hemos agrupado, los hemos observado. Y nos han salido estos grupos, enfermedades que tienen un problema de estigma social, que incapacitan, que son de sospecha, que la sociedad no valora demasiado, pero el que lo sufre lo pasa muy mal, y un quinto que tiene que ver con la relación. Y nos salen agrupaciones tan curiosas como las que podéis ver aquí. Por ejemplo, dado que los intereses son los mismos, temas de diagnósticos, de vida social, de síntomas y tal, pues resulta que estas cinco enfermedades que veis aquí tienen dibujos prácticamente iguales, y permíteme que sea tan simplista. Pero de pronto nos vemos, nos damos cuenta que alguien con psoriasis nos cae en el mismo grupo que una persona con trastorno bipolar. Es una locura, claro que es una locura desde el punto de vista médico, pero desde el punto de vista de cómo viven su enfermedad, qué les preocupa, no es tan locura. Por lo tanto, probablemente sería muy interesante empezar a estudiar ese otro fenómeno que nos da. Bueno, insisto, por ir rápido y no robaros tiempo, veréis que hay sorpresas muy interesantes en este tipo de agrupación, que no es una agrupación médica, sino de reflejos. Y por acabar, deciros que además entendemos que este cambio, por eso empezábamos diciendo la salud está cambiando y el paciente la está cambiando, afecta a todos y cada uno de los agentes, incluso económicos, los services providers. Vuelvo a decir, el fenómeno en Estados Unidos es tremendamente interesante. Y lo que hemos visto es como cada vez más esos agentes, las compañías aseguradoras, los hospitales, las grandes farmacéuticas, necesitan, quieren acercarse a ese paciente porque entienden que es un agente distinto, que va desde el punto de vista de negocio interesante y desde el punto de vista de mejora de la salud también. Y por tanto, quería acabar sobre cómo de alguna manera estamos viendo el interés, lo que estamos haciendo es ofreciendo a esos agentes de la industria que vengan al entorno de People Who, donde las personas están, bueno, pues hablando con otras, están leyendo contenidos, están usando las herramientas de control de su enfermedad y vengan a ofrecerles allí valor añadido. De manera que realmente esos agentes se acerquen a donde está el paciente y se cree esa combustión, mezcla servicios con, vamos a llamar, hábitos de consumo. Solo me gustaría pasar este, este es un ejemplo de cómo una compañía aseguradora de salud puede ofrecer un mejor servicio a su paciente, hacerlo ser más feliz y a la vez, por qué no, obtener un beneficio para la aseguradora, por ejemplo, muy claro, que es el ahorro. ¿Podemos pasarlo un minutito, por favor? En control, patients input daily information related to their illness and can print out reports to show their doctors. This way, doctors' appointments are quicker and more efficient. Through the magazine, patients stay informed. They can learn more about their illness and have more control over its progression. In the long run, this means fewer hospitalizations. Furthermore, the insurance company receives statistical data that helps them learn to know their patients better and offer them improved services. Now, Maggie is happier with her insurance company and enjoys a better quality of life while the healthcare system saves at the same time. Helps shape the future of health by joining with People Who, the online platform for patients. Anonymous, trustworthy, ethical. Bien, solo quería compartir con vosotros estos datos sobre el paciente y espero que también el informe, si os lo queréis descargar, pues lo que encontréis ahí pueda ser de vuestro interés. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos porque nos habéis dado pruebas concretas de que la dataficación está en proceso. Es una nueva forma de ver una industria completa o cualquier otro tema. Es una forma de mostrarnos en tiempo real cuál es la conversación, qué está hablando, qué están diciendo, etc. Y hemos visto cómo compartir, hablar, sensores, todo esto puede hacer que la industria sea en torno a distintos modelos de negocio. Estos son dos fases de este proceso de dataficación en el mundo de la salud y probablemente hay miles de estos por todo el mundo. Las tendencias de las que ha hablado Gotham van a transformar la industria en algo parecido a la visión que nos ha compartido con nosotros Russell. Ha sido una maravilla tener estas cuatro perspectivas para mostrarnos el mismo mundo, según lo veo yo, la misma dinámica desde cuatro perspectivas. Y creo que os debemos la libertad ahora mismo. Antes de darle la palabra a Eduardo para que cierren, les voy a... Bueno, espero que no ponerles a estos dos ponentes en evidencia. ¿Qué pensáis? ¿Qué ahora mismo va a cambiar? ¿Qué es lo que más va a cambiar por la salud digital dentro de cinco años? Russell, ¿tú estás listo? Bueno, lo resume el libro de Eric Toppens. El paciente le verá ahora, doctor. La relación que hay entre el médico y el paciente ha sido jerárquica, dominada por los hombres. El doctor siempre tiene información y sabiduría y el paciente recibe esa palabra desde arriba y luego sale. No tiene que hacer muchas preguntas. Eso ha cambiado completamente en la práctica americana. En Estados Unidos entran con información y cada vez más van a tener información de buena calidad. No solo lo que han aprendido en la basura que encuentran en Internet, sino información buena, de calidad. Entonces, las características que yo he descrito sobre una persona, las características que se pueden recabar sobre una persona, pues se puede recabar sobre una enfermedad, una patología a través de proveedores, de otros proveedores, de tal forma que habrá un ecosistema de negocios completo que te dará información sobre ti, sobre ti como paciente, que puedes conseguir esta información y puedes llevar un resumen de esto a un médico y decirle, esta es mi información. Médico, doctor, ¿usted qué piensa? Y el doctor tendrá acceso a otras plataformas que tú como persona particular no tienes. Y con razón. Entonces, si tienes información que tienes y la quieres traer y la desacredita, entonces el médico tiene el conocimiento y la capacidad de decir, bueno, pues es una relación fisiológica complicada, tengo que estudiar tu endocrinología y tu inmunología y entramos en otras plataformas que solo ellos pueden entender, pero estamos dándole la vuelta al papel tradicional. El paciente va a tener muchísima más fuerza. Eric Topel, por cierto, estaba en la lista de José, de quien es muy prominente dentro de la conversación. Bien, a eso añadiría yo, bueno, si pensamos en simplificar, si pensamos en el curso de la historia de la humanidad y la evolución de la salud, pues ha habido dos revoluciones importantes. La primera ha sido la higiene, darse cuenta de que el agua limpia, las manos limpias, hacían aumentar considerablemente los resultados. Y el segundo, que es algo que hemos vivido desde los últimos 50 años, son medicamentos y dispositivos que han cambiado la partida. Por ejemplo, enfermedades que han desaparecido de la Tierra, como la... Por ejemplo, el SIDA antes era el beso de la muerte y ahora es una enfermedad crónica. Si fuéramos un extraterrestre que llega a este planeta hace 50 años, o bueno, a principios de los 80, ni siquiera 50 años, y le decimos, hay dos retos, el virus del SIDA, que es súper complejo, sigue mutando, es un reto científico muy complejo tratar el VIH VIH y otro, es un muy comportamiento, es algo muy sencillo nuestro comportamiento, gestionar la dieta, el ejercicio, no fumar, todo el mundo sabe eso. Si vinamos de otro planeta, de estas dos cosas, ¿qué es lo más fácil de solucionar? Pues el tema es que hemos solucionado lo que parecía tanto más difícil y lo que es engañosamente más fácil, no estamos ni cerca de arreglarlo. Hemos estado hablando, bueno, de un 75% de costes de salud, que son los costes sanitarios, ahí vamos a ver muchísima acción, vamos a ver cómo van cambiando los comportamientos, no sólo para todos nosotros como pacientes, sino por parte de las empresas, los médicos, las instituciones, los gobiernos, todos podemos cambiar nuestro comportamiento y por detrás de esto tenemos la psicología humana, hoy no lo hemos tocado mucho, pero bueno, hay cosas muy interesantes que leer en la economía conductual, a mí me encanta entender que no somos racionales, racionales, pensamos que sí, pero en realidad somos todos irracionales, eso es lo malo, lo bueno es que podemos predecir como nuestra irracionabilidad, nuestros sesgos son todos replicables y en una dirección, y una vez entendemos como todos, como personas, somos irracionales, entendemos que no estamos haciendo las cosas que son mejores para nosotros y entonces podemos generar un incentivo para corregirlo, asumiendo que bueno, pues si castigas a la gente por no hacer algo o con las recompensas por hacer esta otra cosa, bueno, sabemos que no es tan sencillo como esto, hemos visto varios gobiernos, por ejemplo Reino Unido, pero hemos visto otros que han hecho lo mismo y hemos visto también empresas que están haciendo cosas, empresas de seguros, por ejemplo, y vamos a ver mucho más de esto porque es lo que nos toca y de aquí a cinco años espero que esto sea uno de los grandes focos del sistema de salud. Muy buenos comentarios, muchas gracias a los cuatro y de verdad muchas gracias por venir aquí esta noche a todos y ahora le voy a pasar la palabra a Eduardo que nos va a invitar a tomar algo a no ser que tu avatar te diga que no puedes beber nada. Me toca cerrar este evento hoy, me llamo Eduardo Zaita, soy director general de Bank Inter y lo único que quiero decir es gracias a Cris como siempre por ayudarnos a compartir el conocimiento con todos los clientes de Bank Inter que están aquí hoy y todos nuestros amigos dentro de Bank Inter. Muchas gracias a los ponentes de hoy que son expertos en salud, en digitalización y gracias a los dos emprendedores, oye, dos empresas españolas maravillosas. hace tres años empezamos a trabajar con ellos y tenemos emprendedores internacionales pero al cabo de cuatro o cinco veces hemos de tener de trabajar con emprendedores españoles pues diré que la vocación de todos nos dice que necesitamos más emprendedores españoles así que ya en un futuro solo vamos a invitar a emprendedores españoles porque tienen un nivel altísimo. Dos cosas más y la última bueno es que tenemos un cóctel y a lo largo del cóctel pueden compartir con los expertos de hoy sus ideas, comentarios, hacer alguna pregunta que se les haya quedado en el tintero y lo más importante que todavía no he dicho ¿por qué participa Bank Inter en estas tecnologías? Porque la innovación y la tecnología están en nuestro ADN y porque en el futuro con los avatares digitales vamos a necesitar un banco un banco que te dé un préstamo para dar apoyo a todas tus necesidades nosotros queremos ser este banco y por supuesto nos encanta la innovación y conforme venía yo aquí hoy y aprendía de la experiencia de nuestros ponentes pues he mirado mi smartwatch y bueno he visto que han dado más de 7.000 pasos y mi tensión está en el 67 así que muchas gracias una vez más y nada más que estamos aquí estarán nuestros invitados y ahora tenemos un cóctel gracias por venir aplausos 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 aplausos